Este es el depósito grande que veis de la derecha, esta es la planta de gas de Galicia, Réganos. Desde ahí reparten gasidad para toda Galicia y para el cantábrico. Este gas es traído en gas de macrugaceros como este que estáis viendo. Esta es famosa porque nadie la quería ahí, pero ahí está. Gracias. Gracias. Gracias.